Nace un concepto musical llamado Barreto y su plena. Este joven emprende una nueva carrera musical, logrando trascender con el gusto popular de su pueblo. Canales de televisión, ondas radiales, así como eventos multitudinarios, las fiestas de la calle San Sebastián, Maratón Internacional San Blas, Festival Internacional de las Flores, el Día Nacional de la Salsa, logrando exponer nuestra música internacionalmente, llega a conquistar la República Dominicana. ¡En el número uno! ¡Bravo! Barreto ha hecho lo siguiente, de esa música fundamento de Puerto Rico, él le ha puesto vivacidad, nuevo color, ingredientes nuevos, y mire lo que salió. ¡Tú! Resultado maravilloso. ¡Cuánta energía en escena! Y hoy regresa a su pueblo, celebrando su quinto aniversario, con un nuevo show musical, Latin Fusion, Barreto y su plena. ¡Plena! ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz